Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Mi nombre es Sergio Alessandria, para los que no me conozcan todavía. Y hoy quiero hablarles brevemente, es un video muy cortito, porque recién acabo de escuchar una entrevista por la radio y me produjo unas ideas, una pequeña reflexión que quería compartirla. Una entrevista en la que había tres estudiantes que habían terminado ya sus carreras, o sea que ya en realidad no son más estudiantes, y que se enfrentaban al mundo laboral. Y la dificultad que en Europa eso hoy por hoy implica, ¿no? Porque entrar al mundo laboral, sobre todo sin experiencia, saliendo de una carrera e insertarse en un mundo en el que te pide por un lado ser muy joven, por otro lado tener mucha experiencia, etc. hacía que estos jóvenes no encontraran un lugar en el que incorporarse, ¿no? Pero había otro joven que por el contrario, en lugar de simplemente estudiar y buscar un trabajo, era más emprendedor. Él buscaba la forma de crearse su propio lugar en el mundo, en lugar de depender de que alguien te lo dé. Entonces les comentaba a estos jóvenes, les decía, pero si ustedes están, por ejemplo una chica que estudió periodismo, si tú estás buscando un lugar en el que incorporarte y no lo hay, créatelo, hazte un lugar, ponte una revista, una pequeña publicación, una radio, lo que sea, emprende. ¿Y saben lo que le dijo la chica? La chica le dijo, bueno, yo la verdad eso de emprender, pues no sé, yo se lo tengo que dejar a otro, a mí, nunca me enseñaron a emprender, no sé cómo se hace. O sea, básicamente eso dijo. Pero nosotros siempre comentamos, muchas veces comentamos en nuestros videos, que la educación, la escuela, entre comillas, el sistema educativo no te prepara para ser un emprendedor. Pero nunca lo había escuchado tan claramente en las palabras de una estudiante. Entonces la reflexión a la que me lleva todo esto es la siguiente. No estamos preparados para emprender, ya lo sabemos. Entonces cuando muchas veces vamos con nuestro emprendimiento, con nuestro networking, a hablarle a alguna persona y le explicamos, mira, tú puedes hacer tu propio negocio, esto, pum, 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 libertad financiera. Le tiramos demasiada información que tiene que ver con una forma de entender el mundo, los negocios y prácticamente la vida a la que esa persona no está preparada para recibir. Esa y muchas realmente no están preparadas para recibir este tipo de información o de trabajo. Entonces lo que tenemos que enfocarnos básicamente es hacerle comprender a esa persona que no va a estar solo, que le vamos a ayudar a emprender este proyecto. No que es un proyecto maravilloso, que vas a ganar mucho dinero, que vas a tener tu propio negocio, que vas, que vas, que vas. Sino que vamos a emprender, que vamos a trabajar, que vamos a estar juntos, que tenemos un grupo, que tenemos un equipo, que trabajamos codo a codo para sacar esto adelante. No vas a estar solo. Vos no sabes emprender, lo sé, no hace falta que se lo digas, no lo vas a emprender, pero quizás no sepas emprender. Pero yo voy a estar contigo, yo te voy a llevar de la mano. ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Por qué me voy a tomar ese trabajo? ¿Por qué yo, que te estoy invitando, me voy a tomar ese trabajo, esa carga extra? Porque sé que entre los dos nos vamos a potenciar. Yo te brindo esta posibilidad, te llevo de la mano, me ocupo de esto. Pero sé que con tus contactos, con tu gente, vamos a hacer crecer este equipo y nos vamos a beneficiar los dos. Vos de la oportunidad, yo también de tus contactos. Entre los dos haremos un gran equipo con toda la gente que ya está trabajando conmigo. Creo que es muy importante darle a la gente esa sensación de grupo, de equipo, de trabajo encomunado. Porque si no, muchos van a pensar lo que pensaba esta chica. Uy, pero realmente yo no sé emprender, yo no sé cómo se hace esto, mejor se lo dejo a otro. Todo el mundo es, digamos, todo el mundo puede participar en los proyectos en los que nosotros participamos. Simplemente hay que hacerle entender que no va a estar solo. Me pareció un mensaje importante para darlo, una linda reflexión y espero que también a ustedes les sirva. Mi nombre es Sergio Alessandria, suscríbanse a mi canal que voy a ir subiendo, bueno, ya lo estoy haciendo, pero voy a seguir subiendo videos de información y de formación. Así que nada, suscríbanse y los espero en el próximo video. Saludos a todos, chau chau. Gracias. Gracias. Gracias.